¿Cuál es la situación de todos aquellos que formaron parte del denominado procés catalán y que son los grandes aliados del primer ministro presidente del gobierno Pedro Sánchez, como es el caso de Carlos Pusdemont, que gracias al tener aforo no puede ser puesto en prisión? Pero de todas maneras, estamos hablando de Carlos Pusdemont, podemos hablar de Ponsatí y de otros que aprovecharon la situación para huir valientemente después del fracaso de la proclamación de la República Catalana que no llegó ni a un minuto. Concretamente, una magistrada, la de la sala en lo penal, Susana Polo, ha citado como investigados para que presten declaración voluntaria, tiene que ser voluntaria porque están aforados, entre los días 17 y 21 de junio, al expresidente de la Generalidad y ahora eurodiputado, Carlos Pusdemont, y al diputado del Parlamento catalán, Rubén Wagenberg, en la causa abierta en el pasado mes de febrero, por presuntos delitos de terrorismo en el llamado caso Tsunami Democrático. Al estar aforados, la instructora solo puede ofrecer una declaración voluntaria. En caso de negarse, el siguiente paso que tiene que tomar la magistrada, es decir, la señora Susana Polo, debe ser enviar un suplicatorio, así se lo denomina, a los dos parlamentos para que permitan su investigación formal y así poder citarlos a declarar. ¡Gracias!